Una demanda de acción de protección contra el director de la NT Morona Santiago planteó la agencia de viajes Atenas. La audiencia se dio el sábado último, según informa el propio acusado. Así es, he sido notificado con una demanda de acción de protección con medidas cautelares de parte de una compañía denominada Atenas Tours Express, en este caso al director de la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, fui convocado por el día sábado a las 10 de la mañana al complejo judicial aquí en el Cantón Morona, en la provincia de Morona Santiago, a donde habíamos acudido a sostener, a defender nuestra posición. En este caso el argumento de la parte contraria, de la parte actora, ha sido de que el director de la agencia está realizando controles operativos arbitrarios sin sujetarse a la ley, controles operativos que se obliga a Policía Nacional inclusive a dar citaciones por diferentes contravenciones que no son las que corresponden. En ese sentido hemos querido demostrar pues de que nosotros siempre actuamos en base a derecho, en base a la ley, en base a las normas, especialmente a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a su reglamento. En este caso los controles operativos que nosotros hacemos es en base al artículo 20 del reglamento de la ley de tránsito de transporte terrestre y seguridad vial, en donde da la atribución y la competencia a los directores provinciales de las agencias de tránsito a coordinar con entes de control los diferentes operativos, y en este caso en el numeral 6, pues manifiesta de que el director provincial tiene la competencia de organizar este tipo de eventos y pues eso es lo que hemos estado haciendo. Sorprendido expresó que Atenas tiene un RUC para alquiler de vehículos, pero no un título que le habilite para ofrecer transporte público de pasajeros. Así es, es una compañía que no tiene un título habilitante, si bien es cierto tiene un RUC como para alquiler, la renta CAR, pero eso no significa que tiene que o debe o puede hacer transporte de pasajeros, transporte público. En ese sentido, al hacer los controles operativos en donde nosotros hacemos en los diferentes terminales y en los ejes viales de la provincia de Morona, Santiago, pues de parte de Policía Nacional se revisa documentación. En este caso, el 10 de agosto, el último feriado, aproximadamente a las 14 horas 40, pudimos visualizar un vehículo con placa blanca, con placa particular, que en su interior transportaba pasajeros. Después de cuestionarlo, después de las averiguaciones y el procedimiento de parte de Policía Nacional, pudimos notar que se trataba de transporte informal. En ese sentido, ha sido procedido a la retención vehicular y pues notificado, en este caso, al chofer, al propietario del vehículo para que haga los trámites correspondientes. Si bien es cierto, esta compañía ha presentado esta acción de protección totalmente sin asidero legal y en ese sentido, pues estamos sorprendidos como pretendan pedir a un juez que mediante resolución o mediante sentencia le ordene al director de tránsito de Morona, a Santiago y a Policía Nacional, a que no hagan operativos. Y es más, nosotros como parte de la seguridad, el transporte es parte de la seguridad, en ese sentido, pues hacemos los procedimientos correspondientes. Este transporte informal que se ha proliferado en la provincia de Morona de Santiago, sin cumplir ningún requisito, sin cumplir ninguna norma, no salen de un terminal, estas bucetas denominadas Atenas Tour, no sale de un terminal, no llega a un terminal, no portan una lista de pasajeros, no han cumplido con un título habilitante. En ese sentido, inclusive están poniendo en riesgo, pues, quizás la estabilidad de los pasajeros. Es más, hace unos días atrás hubo un tema de sicariato acá en nuestro cantón Morona y de acuerdo a informe que tenemos, que en este caso el sicario viajó desde la ciudad de Cuenca en uno de estos vehículos, acá hasta la ciudad de Macas, hasta la provincia de Morona de Santiago y posteriormente alquiló una motocicleta sin placa aquí en Sevilla, Don Bosco. Y con estos automotores, pues, llegaron a consumar un delito. Entonces, estas son las circunstancias preocupantes, inclusive que nos obligan, pues, a hacer el trabajo, a hacer los operativos, a hacer controles, obviamente en forma totalmente legal y amparado en la ley. La audiencia fue suspendida para retomarse el lunes 11 de septiembre. La demanda interpuesta se dio el día sábado a las 10 de la mañana, como decía, pues, por la agenda de la señora juez, después de tres horas de llevarse a cabo este procedimiento legal, pues, se suspendió. Se suspendió la audiencia y esto se retomará, de acuerdo a la información de la señora juez, el día lunes 11 de septiembre, en donde tendremos que estar nuevamente acudiendo a los juzgados para, pues, continuar y terminar con una sentencia ya, este impase, diría yo, que nos han provocado y que es hasta inexplicable como desde la ilegalidad, desde el no cumplimiento de la ley, quieran pedir a un juez, quieran hacer o desdibujar el trabajo legal, el trabajo honesto, el trabajo transparente que está llevando adelante el director de la Agencia Provincial de Tránsito. Solidarios con el director de la NT, varios transportistas legalmente autorizados habían acudido al complejo judicial a brindar su apoyo moral a la autoridad. Estoy sorprendido de ver el apoyo de las operadoras de toda la provincia, en todas las modalidades, desde el transporte pesado hasta los taxis, han estado demostrando la solidaridad y han estado demostrando el respaldo a la Agencia Nacional de Tránsito, porque saben ellos que nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que lo hacemos siempre apegadas a derecho. Y se decía también que es la primera vez en la vida, en la historia de la Agencia Nacional de Tránsito acá en Morona, Santiago, en que se reúnen todas las operadoras de todas las modalidades. Y en esta ocasión, pues, para respaldar el trabajo, para motivar al director como lo hemos hecho siempre y estamos comprometidos. Nosotros no estamos a favor de nadie, sino estamos a favor de que se cumpla la ley. En este caso, al tratarse del transporte informal, pues, están infringiendo el artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, en donde manifiesta claramente que será sancionado con dos salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos menos en su licencia y la retención mínimo de siete días del vehículo. Entonces, los que infligan esta ley tendrán que atenerse, pues, a las sanciones correspondientes. Y no solo el transporte informal. Nosotros estamos en las vías, estamos en los terminales, no tenemos horarios, no tenemos itinerarios, no tenemos horas extras. Ustedes nos ven en las noches, en diferentes ejes viales, haciendo nuestro trabajo. Yo quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros de la Agencia de Tránsito que, sin dudar, pues, siempre están apoyándole al director. Repito, aquí no hay horas extras, estamos 21 horas, 22, 24 horas de la noche, a la madrugada. Estamos trabajando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y especialmente controlando a esos vehículos que infringen la norma, a esas motos, que no tienen una placa, no tienen, los que conducen, no tienen un documento habilitante, no tienen una licencia para conducir. Muchos de ellos son de procedencia extranjera. Son extranjeros los que, de alguna manera, pues, están viniendo acá a nuestra querida provincia, a nuestro cantón, a cometer actos hasta ilícitos. No estoy generalizando, pero sí es preocupante que hemos tenido que ver y hemos sido testigos de que este tipo de actos se han dado. Es por eso que nosotros estamos trabajando, pues, para que se cumpla la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.